Otra vez Eres humilde, bela persona Por eso poco a poquito me acostumbraste Ahora te siento, ahora te extraño Conmigo quiero tenerte entre mis brazos Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, te necesito Sin pesar me enamoré Ahora no sabes si cuánto te amo ¡San, san, san tramo! Eres humilde, bela persona Por eso poco a poquito me acostumbraste Ahora te siento, ahora te extraño Conmigo quiero tenerte entre mis brazos Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, te necesito Discos sonar, en tu corazón Discos sonar, en tu corazón Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me haces falta Sin pesar me enamoré, sin pesar me ilusioné Ahora que voy a hacer, tú me necesito ¡Para Latinoamérica! Se va, se va